Las obras fueron construidas a un costo superior a los 107 millones de pesos de los fondos del 4% de la educación. Porque reciben de su hijo abnegado y querido Danilo Medina Sánchez, esta obra tangible de esta revolución educativa que él está impulsando en todo el país. Se trata de 40 nuevas aulas distribuidas en las escuelas ubicadas en Juan de Herrera, Villa Liberación y Hato del Padre, para beneficiar a más de 1.100 estudiantes. Más de 1.200 estudiantes tendrán acceso a una educación del más alto nivel, mejorando su calidad de vida. Así como posibilita la mejora de los resultados y la calidad de los aprendizajes. Al agradecer las aulas, dos estudiantes de Juan de Herrera y Villa Liberación dijeron que estas serán de gran beneficios para todos. A partir de hoy, con la entrega de este centro educativo, nos convertiremos en estudiantes más seguros y protegidos. Juan de Herrera, el ministro de Obras Públicas, anunció que por disposición del mandatario se asfaltarán todas las calles. No faltaron las voces que a coro demandaban la reelección del presidente Danilo Medina. Sin embargo, a la entrada se observó a miembros de la seguridad, devolviendo a quienes pretendían penetrar con propaganda política. Desde San Juan de la Maguana, Peter Pablo Mateo, Noticias S.N.